Buenas tardes. A nombre del Instituto de Geofísica de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. En su modalidad, a distancia, quédate en casa. El ponente en esta ocasión es el doctor Eduardo Peinado Rodríguez del Instituto de Física de la UNAM. El título de la plática es Física de Neutrinos. El doctor Eduardo Peinado Rodríguez realizó su doctorado en el Instituto de Física de la UNAM, donde obtuvo su grado en el año de 2009. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Astropartículas y Altas Energías en el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, en España. Y una otra estancia postdoctoral en el Grupo Teórico de Laboratori Nazionale di Frascati, en Italia. En octubre de 2014 se incorporó al Instituto de Física de la UNAM y es actualmente investigador titular. Desde el año de 2018 es investigador definitivo. Cuenta con 43 artículos publicados y tres más aceptados en revistas arbitradas. Su obra completa cuenta con más de mil quinientas citas. Eduardo, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros para impartir tu plática. Te agradecemos el que hayas aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Sochik, por la invitación y también a Primoz Kajdik por la invitación. Bueno, voy a hablar de Física de Neutrinos, que es un poco de los temas que trabajo. Aunque no voy a hablar directamente de mi investigación, sino más bien intentar convencerlos de por qué son importantes los neutrinos y por qué es importante estudiarlos. Entonces, un poquito de introducción. Entonces, ¿por qué son importantes los neutrinos? Pues estamos expuestos a la reactividad ambiental, es decir, partículas que proceden de todos lados, de la tierra, del espacio, de nuestro propio cuerpo, de la comida que ingerimos. Y simplemente aquí puse 65 millones de neutrinos, pero en realidad es 65 mil millones de neutrinos que provienen del sol, atraviesan el pulgar de una mano. Por segundo. Entonces, un montón de neutrinos, solamente te contando los del sol, pero si vemos otros números, unos 600 billones de neutrinos que provienen del sol, atraviesan nuestro cuerpo. Del orden de 50 mil millones de neutrinos creados por la radioactividad natural. Y dependiendo de dónde estamos, pues también de reactores nucleares. En nuestro caso estamos un poquito lejos, pero si nos vamos a ver a cruz, pues hay uno más cerca, ¿no? Y entonces también están los neutrinos que fueron generados en el Big Bang. Entonces, esos neutrinos son más difíciles de detectar. De hecho, no se han detectado directamente, aunque se tienen indicaciones de su existencia indirecta, como voy a mencionar más tarde. Entonces, por eso son importantes los neutrinos. Básicamente nuestro cuerpo está lleno de neutrinos, ¿no? Lleno significa billones de neutrinos desde el sol, supernovas, Big Bang y radioactividad natural. Entonces, si quieren saber un poquito más, pues es el advertisement del libro de Sergio Carpi, Pastor Carpi, que es un colega y amigo de Valencia. Quien es además experto, no solo de neutrinos, pero en particular de neutrinos en cosmología. Entonces, están por todas partes, pero hablan poco con la materia normal, nosotros. Pero, ¿por qué son importantes? Porque si no hubiera neutrinos, las estrellas no brillarían. Es básicamente como queman el combustible, mayormente. Es a través de la cadena que le llamamos PP. Es fusión de protones, absorbiendo electrones y produciendo helio. ¿Ok? Y no habría átomos más complejos que el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno se produce a través también de fusión. ¿Ok? Y emite neutrinos. Entonces, para nosotros los físicos, pues nos ayuda a entender las leyes fundamentales de la naturaleza y la evolución del universo. Y sirven como mensajeros. De hecho, pues estamos en la época en que podemos hacer astronomía también con neutrinos. Entonces, como ya mencioné, interaccionan muy poco y son de difícil detección. Entonces, al principio, cuando Paulio los postuló, dijo que había hecho algo terrible para un físico teórico, que era postular una partícula que nunca iba a ser detectada. Afortunadamente, en parte está equivocado. Entonces, ¿qué necesitamos para detectar los neutrinos? Tenemos fuentes de neutrinos muy intensas, por ejemplo, un reactor nuclear o el Sol, que está relativamente cerca. Incluso la Tierra misma produce neutrinos, lo que le llamamos geoneutrinos. Necesitamos mucho tiempo de exposición. Entonces, entre más tiempo dejemos el detector ahí, pues más probabilidad tenemos de detectar neutrinos o más neutrinos. Detectores muy grandes. Entre más grandes el detector, pues más grande es la sección eficaz. O sea, la ampliamos. Y también poco rido experimental, porque siempre tenemos partículas que interaccionan con el detector y puede dar una señal falsa. Entonces, por eso normalmente lo que hace la gente es poner sus detectores bajo tierra. Bajo tierra me refiero a más de un kilómetro. Entonces, por ejemplo, en Sudbury, en Canadá, está como a dos kilómetros bajo tierra. El de Kamioka, que es otra mina, pero es como una montaña. Uno en horizontal está como a 1.5 kilómetros. Lo mismo que en Italia, en Fransazo. Entonces, son las cuatro cosas que necesitamos. Aislarnos del ruido ambiental, porque de los rayos cósmicos vienen un montón de muones y también interaccionan con el detector. Detectores enormes, o sea, de kilotoneladas o megatoneladas. Mucho tiempo y fuentes intensas, ¿ok? Entonces, ¿de dónde provienen los neutrinos? Como ya mencioné, reactores nucleares. Si está la palomita es porque ya se detectaron, ¿no? Haceleradas de partículas como el CERN, Fermilab y J-Park en Japón. También producen neutrinos y se estudian, pues, del sol. Que vienen un montón, como ya mencioné. Supernovas. Entonces, tenemos un fondo difuso de neutrinos de supernovas, de todas las que han explotado durante la evolución del universo. Y, en particular, hay una que explotó en 19... Bueno, se detectó en 1987. Se detectaron algunos neutrinos y horas más tarde se detectó con la luz visible. También de los rayos cósmicos de la atmósfera. Se produce... Viene una partícula con energía alta. Interacciona en la atmósfera alta y produce un chubasco de partículas y entre ellos vienen neutrinos. Pues, aceleradas en fuerzas astrofísicas, pues, puede haber un montón ahí. No sabemos exactamente qué. De la corteza terrestre. Y del corte terrestre también, como vamos a ver más tarde. Y del origen del universo. ¿Ok? Entonces, hay indicaciones indirectas de este último. Y de los demás, los que tienen palomita, pues, ya se han detectado. Y se siguen detectando, ¿no? Entonces, un poco de historia. En el 95, 895, Rothen descubrió los rayos X. Luego, en el 96, Becquerel descubrió la radioactividad. Posteriormente, Rutherford estudió la radiación alfa y beta. Y Marie y Pierre Currie, pues, estudian y descubren que hay otros elementos radioactivos, ¿no? Entonces, a Becquerel, Marie y Pierre Currie les dieron el Nobel, por ahí en 1903. Después, Marie Currie tuvo otro Nobel, como ya todo el mundo sabe. Entonces, tenemos radiación alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, algunas penetran más, otras penetran menos. Y cómo se clasifican es, por ejemplo, si tenemos esta radiación y la ponemos en un campo magnético, unas se desvían para un lado, otras se desvían para el otro, y unas continúan su trayectoria. Eso quiere decir que algunas son cargadas y otras no, ¿no? Entonces, ahora sabemos qué son estos bichos. En la radiación gamma, pues, son partículas fotones, como los rayos X. Las alfas son, básicamente, como núcleos de helio. Y la beta, pues, son electrones, ¿no? Como vamos a ver más tarde. Entonces, ¿cómo es la radiación beta? Que es la que voy a enfocar aquí. La radiación beta era, básicamente, el cambio de un núcleo en otro núcleo, cambiaba de carga, y emitía un electrón. Entonces, por ahí de 1911, entre 1909 y 1911, se empezó a estudiar esto, los rayos beta. Y lo que se esperaba era que el espectro del electrón fuera monocromático. Entonces, básicamente, esta línea roja de aquí. Y lo que vieron, primero, básicamente, Meitner y Otto Hahn estudiaron este fenómeno, y Shadwell lo que vio posteriormente era que el espectro en realidad era un continuo de energía. Entonces, ahí había un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué había un espectro de energía continuo cuando se esperaba que la energía del electrón básicamente fuera la diferencia entre las masas del núcleo madre y el núcleo hijo? Entonces, había un problema ahí. Entonces, lo que hizo Pauli fue, como escribió en una carta, en una conferencia a la que ni asistió, es que eso se podía resolver, además de otros problemas que había a la época. Básicamente, para hacerles el cuento corto, la física nuclear de la época, lo que se pensaba era que el núcleo estaba hecho por protones, no se había descubierto el neutrón, y dentro del núcleo había electrones para compensar la carga eléctrica. Entonces, todos eran protones y electrones a la época. No había neutrón. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno 14, que además se había observado que era un bosón, entonces estaría formado por 14 protones y 7 electrones, lo cual haría un fermio. Entonces, había, además del problema de la conservación de la energía, había un problema con el speed, ¿no? Entonces, lo que propuso Pauli es la existencia de neutrinos, entonces, en este núcleo había también 7 neutrinos, y cuando había una emisión de beta, lo que pasaba es que salió un electrón y salió un neutrino, ¿no? Básicamente. Y con eso podía explicar el espectro continuo de la energía, ¿ok? Eso fue en 1930. Y él le llamó, como podemos ver aquí, neutrón. En 1932, Shadwick, el mismo que había estudiado la desintegración beta y había visto el espectro continuo, descubre el neutrón, que básicamente era una partícula que penetraba, es decir, que no tenía carga eléctrica, entonces, era muy penetrante, y además tenía una masa muy similar a la del protón. Entonces, un año después, Enrico Fermi hizo una teoría, que le llamó, como tengo aquí en el título, un tentativo de rayos beta, es un intento de explicar los rayos beta, ya en una teoría que tiene un poquito más de física, era una teoría basada en teoría cuántica del campo, para explicar esto, ¿no? Básicamente con una interacción. Entonces, le tocó ponerle o cambiarle el nombre a neutrino, que sería neutrino pequeño, o neutro pequeño en italiano, ¿no? Entonces, en Nature's le rechazaron el artículo, porque decían que era demasiado especulativo, y lo publicó en Nuevo Echimento en italiano. ¿Ok? Entonces, aquí ya teníamos una teoría, que explicaba los rayos beta. Básicamente, esa es la interacción. Entonces, teníamos un neutrón, que es ligeramente más pesado que el protón, que cambia a un protón, emite un electrón, y ahora le ponemos un antineutrino. A la época no había antineutrinos y neutrinos, simplemente había neutrinos y ya, ¿no? Y listo. Con esto ya podíamos explicar muy bien el decamiento beta, etc. Y lo que hicieron Hans Bethe y Rudolf Pires, es calcular cuál es la sección eficaz, para la detección de estos neutrinos. Puede ser el inverse beta decay, como está aquí, ¿no? Básicamente tienes un antineutrino, produces un antineutrino, por ejemplo, en un reactor, y este puede interaccionar con protones en un detector, que está ahí a ciertos, cuántos metros, y produces un neutrón y un positron. ¿Ok? Este era un tipo de interacción con el cual se podía detectar. El punto es que Bethe y Pires calcularon la sección eficaz y concluyeron que, como dice aquí al final, es un artículo de básicamente una página en Nature, dice, Básicamente no se puede observar, no se puede detectar, ¿no? Y esto concuerda con lo que dice Pauli, que hizo algo terrible para un físico teórico, ¿no? Afortunadamente, lo que no contemplaban Bethe y Pires es que sí, la sección eficaz es importante, pero también hay otras cosas, es estadística. Entonces, para detectarlos necesitas un flujo muy grande, la sección eficaz, que es pequeña, un número de blancos muy grande, o sea, detectores muy grandes, y mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, Burundu Ponte Corvo propuso una posible detección de neutrinos del electrón, en la época eran los únicos que se conocían, o que se hipotetizaban. Básicamente es inverse theta decay, un átomo de cloro absorbe un neutrino, se produce un átomo de argón, los cuales se pueden contar después de ciertos días, y produce un electrón. Entonces, la primera vez que se detectó un neutrino fue en un reactor nuclear, que lo pusieron a algunos metros, como del orden de 10, creo que 9 metros lejos del detector. Entonces, el flujo de neutrinos, entre más cerca del reactor nuclear estás, es más grande. Claro, entre más cerca también es más peligroso. Entonces, 10 metros está ok. Tienes un flujo suficientemente alto para detectar algunos neutrinos. Entonces, en 1953, Reins y Cowan detectaron, a través del proceso inverso, el neutrino. Básicamente era un neutrino antineutrino del electrón que venía del reactor, que es lo que se produce en el reactor. Pega un protón, de los átomos que están aquí dentro del detector, producía un neutrino y un positrón. Este positrón es la antipartícula del electrón. Esto quiere decir que el neutrón va a viajar por ahí, como viene esta trayectoria, y eventualmente va a ser absorbido, y esto emite un fotón. Esto tarda un cierto tiempo, mientras que el positrón es muy probable que al ser producido, interaccione con un electrón y emita dos gamas. Básicamente la energía de los fotones es la masa del electrón y el positrón. Entonces, aquí básicamente es el antineutrino capturado por un protón, se produce el neutrón, ahí viaja, y entonces tienes dos fotones de esta energía, la masa del electrón, básicamente, y posteriormente otro fotón de esta energía. Entonces, eso es el indicativo de que has detectado un antineutrino del electrón, y es lo que hicieron Rheinz y Cowan bastantes años más tarde. En 1930 se propuso el neutrino, 23 años después. Entonces, a la época ya teníamos detectado el antineutrino del electrón, pero después sabíamos la existencia de una partícula muy parecida al electrón, pero con más masa. Al principio se pensó que era un estado excitado del electrón, pero la masa del muon es cientos de veces más grande que la del electrón. Entonces, si es un estado excitado, normalmente uno espera que el muon se desintegre en un electrón y emite un fotón, cosa que no pasa. Entonces, siempre se observaba que el muon decaía en el electrón y energía perdida. Entonces, si el neutrino producido en este proceso, en la desintegración del electrón, era el mismo que era el que se conocía de la desintegración beta, uno podía formar este plazo y ese proceso debía existir a cierto orden. No se observaba, entonces se concluyó que el neutrino de este proceso, uno de estos, era diferente. Estos dos son diferentes. Entonces, a uno se le puso el antineutrino del electrón y el otro el neutrino del muon. Entonces, ahí ya tenemos dos neutrinos. Este antineutrino y el neutrino fue descubierto en el 62 por Leon Lederman, Schwartz y Steinberg, que Lederman obtuvo el Nobel en el 88. Básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, son diferentes los del muon a los que se producen en el decaimiento beta, ¿no? Estos se producen en la desintegración de piones y posteriormente el muon también decae en neutrinos y antineutrinos, ¿no? Los neutrinos solares. A diferencia de lo que pasa en la desintegración beta, los neutrinos producidos del sol en el sol son neutrinos del electrón, no antineutrinos como en el decaimiento beta. Y aquí, básicamente, lo que se usó al principio para detectarlos es lo propuesto por Ponte Corvo muchísimos años antes. Entonces, aquí están Davis, que fue el primero que los detectó, y John Bacall, que era un teórico muy impresionante, que tenía el modelo que llamamos estándar del sol que dice más o menos cómo son las cadenas de producción de la energía solar y puede calcular el flujo de neutrinos que vendrían del sol, ¿no? Entonces, lo que se detectaba es que el flujo que venía de neutrinos del sol, el detectado era siempre mucho menor, como un tercio o la mitad del esperado. Entonces, había un problema que se llamaba solar neutrino problema. Entonces, básicamente, este es el, lo que uno espera, ese es el, el flujo de neutrinos provenientes del sol contra la energía. Entonces, la cadena PP es básicamente la más, la más importante, es 99.6%, viene de esta cadena y son los neutrinos de más baja energía. junto con los del Berilio 7. Entonces, estos son difíciles de detectar. Entonces, hasta el, que hubo el experimento Gallium, no se detectaron. La mayoría de los detectores tienen diferente umbral. Quiere decir, tu detector puede detectar neutrinos a partir de cierta energía. En neutrinos de energía más baja son indetectables por tu detector. Entonces, como voy a mostrar más tarde, hubo un montón de experimentos y cada uno tenía su flujo y cada uno detectó siempre menos flujo del predicho. Entonces, nada más para redondear, sabemos ahora que hay tres sabores. Sabores, lo que le llamamos electrón, moon y tado, son tres distintos sabores de la misma especie de partículas. Pues así como hay neutrinos del electrón, neutrinos del moon, hay neutrinos del tau. Entonces, ahí, téngalo en mente, luego voy a regresar a esto después. Entonces, en, en Kamioka, que es una mina en Japón, tenía un detector enorme, se llama un Kamiokande. Kamiokande fue construido inicialmente para detectar la desintegración del protón, cosa que no hemos visto. O sea, la vida media del protón es mayor a 10 a la 33 años. O sea, muchas son las de magnitud más estable que la edad del universo. Entonces, a la época eran 10 a la 32, luego, Super Kamiokande puso 10 a la 33 y iban a ser Hiper Kamiokande y iban a llegar a 10 a la 34. Y eso es muy importante para los físicos teóricos porque en muchas teorías que van más allá del modelo estándar se predice la desintegración del protón. Entonces, esto pone límites muy fuertes. Pero, afortunadamente, en 1987, que estaba corriendo el detector, se detectaron neutrinos, así un boom de neutrinos en un tiempo muy corto, que venían de cierta dirección y coincidió con la observación posterior de la supernova en 1987. Entonces, ahí empezó básicamente la época de astronomía con neutrinos. Y bueno, volvimos a la frase de Pabli, ¿no? Lástima que no estaba vivo para ver esto, ¿no? Y bueno, Kinoshita era el spokesperson de este experimento y recibió el Nobel en 2002, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sabemos del número de neutrinos? Bueno, además de que tienen impacto en Big Bang nucleosíntesis, también tenemos una indicación de que son tres neutrinos, ligeros, por lo menos. De colisionadores, por ejemplo, en LED, que era un colisionador que era electrón positrón y básicamente producían, en este caso, partículas Z0, que es un bosón de la teoría electrodébil, que es la responsable de la desintegración beta, y esto va a fermiones. Entonces, aquí está, esta es básicamente la sección eficaz respecto a la energía del centro de masas. La energía en el centro es básicamente la masa del Z, y esto sería relacionado con la amplitud de decaimiento. Aquí, por ejemplo, en este plot, simplemente las barras de error, estas son las barras de error, aquí ni se ven, están multiplicadas por un factor de 10, quiere decir que si las barras de error de verdad ni se ven. Entonces, para decir que esa es una indicación de que hay tres neutrinos, el del muón, el del electrón y el del tau. Entonces, otra evidencia es, recientemente una colega le pedí este slide a Mariana Vargas Magaña, y también del Instituto de Física de la UNAM. Ella es experta en cosmología observacional y mediante otra observación que es las ondas acústicas de variones, que tiene que ver con cómo quedó distribuida la materia, es decir, las galaxias en el universo, porque ahí entra en juego la presión de radiación y la masa que hay distribuida ahí. Los neutrinos juegan un papel importante, entonces, quiere decir que si hay neutrinos o no hay neutrinos, como son relativistas en esa época, tienen un efecto. Entonces, ellos concluyeron de que se observa en su análisis de datos que hay neutrinos en el universo temprano y eso es una indicación de los neutrinos que les contaba, estos neutrinos del Big Pack, ¿no? Entonces, eso es a tenerla en cuenta y esos papers recientes del año pasado. Ok, entonces, simplemente vamos a ver ¿Dónde me caí? ¿Dónde me caí? ¿Hola? Creo que se me cayó la conexión. Ya está. Así es, ya está. No había desconectado el VPN, sorry. ¿En qué me quedé? Hace como un minuto en el acetato anterior, por favor. ¿Esta o la de después? En esa. Ok, contaba que sabemos cuántos neutrinos hay, ¿no? O sea, el del electrón, el mundial, el TAO, porque esto viene de experimentos de colisionadores, básicamente la medición de la sección eficaz y del ancho de decaimiento del bosón Z, que está muy bien estudiado. Estos errores, básicamente, aquí vienen multiplicados por un factor de 10, quiere decir que son mucho más chiquitos. Y si vemos si hay dos neutrinos o cuatro neutrinos, esto se afecta muchísimo. Entonces, concluimos de que hay tres neutrinos, ¿no? Por lo menos a masas más bajas que el Z. Ok. Entonces, otra observación viene de los neutrinos cósmicos, o sea, los neutrinos que se produjeron al inicio en el Big Bang, ya que ese es una slide que le pedía Mariana Vargas Magaña, que es una compañera de Idle y Funam, que es experta en cosmología observacional, y mediante las oscilaciones acústicas de variones, que es básicamente en el universo más o menos temprano, ya después de que hay materia, están compitiendo materia y radiación y hay una forma de oscilación acústica de la materia, ¿no? Entonces, los neutrinos a la época son más o menos relativistas y tienen un efecto en este proceso. Entonces, lo concluyeron en este estudio utilizando el catálogo que se tiene de galaxias por BOSS, los datos de BOSS, en los que Mariana también trabajaba, pues concluyen que hay neutrinos por lo menos, cósmicos, y que juegan un papel en este efecto. Entonces, es una observación indirecta de los neutrinos producidos en el Big Bang. ¿Ok? Entonces, ya simplemente para redondear esto, entra en el papel del número electrónico que es el número electrónico de electrón, de muon y de tau. Entonces, si yo tengo un electrón, en la teoría viene acompañado por un neutrino, que es neutrino del electrón, lo mismo con el muon y lo mismo con el tau. Entonces, si yo produzco un neutrino del electrón es porque interaccionó con un electrón, y lo mismo con el muon y lo mismo con el tau. ¿Ok? Entonces, los neutrinos atmosféricos, por ejemplo, ahí se producen tanto neutrinos del muon como los neutrinos del tau. O sea, los neutrinos del muon vienen de la desintegración de piones y el muon se desintegra en electrón y otros neutrinos del muon y del tau. Entonces, tenemos neutrinos tanto del electrón como del muon. ¿Ok? Neutrinos y antineutrinos. Entonces, lo que se observó en Camio Cande, en Super Camio Cande, en Toyama, el mismo que detectó la supernova, el mismo laboratorio, detectaron un déficit de neutrinos del muon. Básicamente, los neutrinos del electrón no tenían ningún déficit que era el esperado, pero de los muones, sí. Entonces, eso daba una indicación de que el neutrino del muon se convertía en el neutrino del tau. El neutrino del tau en estos detectores no se puede detectar. Entonces, hay un déficit de neutrinos ahí. ¿Ok? Entonces, los neutrinos solares, este problema persistió por muchos años, hasta los 2003 por ahí que en Snow Lab pudieron detectar el flujo total de neutrinos. Entonces, esos son todos los neutrinos, los detectores de neutrinos que hubo. Y lo que pasaba era esto. Ese es el flujo esperado de neutrinos, dicho por la teoría, y lo que se detectaba era esto, o sea, como un tercio, ¿no? En este detector. Cada uno tiene diferente umbral, entonces detecta diferentes neutrinos de diferentes cadenas en el Sol, ¿no? Entonces, en Kamiokande, por ejemplo, también detectaban además de neutrinos atmosféricos solares, y este es el predicho, y estos eran los observados, ¿no? De Super Kamiokande y Kamiokande. Este es el experimento Gálex con Gallium. Y en Snow Lab lo que hicieron fue llenar un tanque grandote con agua pesada. Quiere decir que en lugar de hidrógeno tienes deuterón, ¿no? Que es básicamente un neutrón con un protón. Entonces, ellos eran, al igual que todo el resto de experimentos, eran sensibles a la corriente cargada, que es como el inverse beta decay. Pero además, al tener el agua pesada, ellos podían detectar cualquier sabor de neutrinos mediante una corriente neutra. Una corriente neutra es como intercambio de fotón, pero en realidad en lugar del fotón es un bosón pesado, Z, por eso la interacción del neutrino es débil, que tiene un bosón Z, muy grandote. y aquí lo que se observó es que a la corriente neutra, básicamente tienes un neutrino de cualquier sabor, interacciona con el neuterón y lo que hace es parte el neutrón y el protón. Entonces, queda el neutrón libre y eventualmente es absorbido y al ser absorbido emite gamas, como ya habíamos mencionado. Y ellos lo que observaron es que el flujo medido era consistente con el flujo esperado. Quiere decir que si consideramos todos los neutrinos, los sabores que vengan del sol es consistente. Estos eran detectando solamente los neutrinos del electrón, los que son producidos originalmente. Entonces, esta era la prueba de que los neutrinos cambian de sabor cuando viajan del sol y llegan a la tierra. Bueno, algunos, no todos, ¿no? Entonces, algunos son del muon, algunos son del tau y algunos siguen siendo del electrón. Entonces, vamos a pasar al modelo estándar de partículas que es ahora como describimos todo esto. En el modelo estándar tenemos quarks de tres sabores, igual que el electrón monitado hay quarks de dos tipos, up y down, que tienen diferente carga y cada uno tiene dos hermanitos más pesados, unos mucho más pesados de hecho. Entonces, el quark up y el quark down tienen sus hermanos charm y strange y top y bottom, al igual que el electrón tiene el muon y el tau y sus neutrinos tienen también el electrón del muon y el tau. Esos son los bosones que medianas fuerzas, electromagnética, débil y gravitacional y el bosón de Higgs que es el que le da las masas a las partículas. Vale, ese es básicamente el resumen. Entonces, el quark up tiene carga dos tercios, el quark down tiene carga un tercio, el neutrón y el protón están hechos de estos dos, los demás los podemos producir en el laboratorio pero son inestables y entonces se desintegran, al igual que el muon y el tau se desintegran eventualmente en electrones. Entonces, para formar un neutrón, por ejemplo, tenemos dos quarks tipo down y un quark tipo out, entonces, menos un tercio menos un tercio más dos tercios es carga cero y el protón es un down más dos up que son dos tercios más dos tercios menos un tercio es uno. Entonces, la materia de la que estamos hechos al final de cuentas está hecha de quark up, down y de electrones, es decir, la primera familia. Entonces, nosotros como lo vemos en física de partículas que tenemos tres familias, la ligera que es de la que estamos hechos y las dos pesadas que las podemos producir pero eventualmente se desintegra. vale, entonces lo que nos interesa hoy son los neutrinos que básicamente para fines prácticos solo sienten la interacción débil que es la responsable de la desintegración beta. ¿Ok? Entonces, tenemos tres tipos. Entonces, cuando producimos un neutrino del electrón en realidad es una soporto de los tres neutrinos o las tres autoestados de masa, eso como lo vemos en mecánica cuántica, ¿no? y eso solo interacciona con la interacción débil. Entonces, esa es la teoría de Fermi de cuatro fermiones que es neutrón, protón, electrón y antineutrino. En realidad, como lo vemos en el modelo estándar es que es mediante la corriente cargada. Este bosón W es como el fotón pero es masivo, masa muy grande y tiene una carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, el neutrón que va a un protón, aquí el neutrón descarga cero, el protón descarga uno, entonces el W tiene que llevar carga menos uno y el W eventualmente se desintegra en un electrón, carga negativa y un antineutrino. ¿Ok? Entonces, la corriente neutra que es la que les comentaba que detectaron en Snow, básicamente es un neutrino, intercambia un Z en lugar de un fotón como sería el electrón e interacciona con los quarks, por ejemplo, ¿no? O con el neutrón y el protón eventualmente, que es así como se detectó. ¿Ok? Entonces, siempre que producimos un electrón, un mono untado, siempre está asociado con un neutrino de su sabor. Entonces, lo que observamos es que los neutrinos cambian su naturaleza cuando se propagan. Entonces, tenemos una fuente de neutrinos de electrón como es el Sol, viaja a una distancia suficientemente larga y hay una probabilidad no nula como ya hemos visto que se detecta un neutrino de otra especie como el neutrino del mundo. Eso quiere decir que nace uno y hay una superposición de los dos y se detecta como otro, o como el mismo. Vale, pues esto es, quiere decir que los neutrinos tienen masa y por eso le dieron el novel a Art MacDonald y Takaki Kajita en el 2015 porque demostraron que los neutrinos cambian de sabor cuando viajan. Uno lo hizo para los atmosféricos y otro para los solares y por lo tanto tienen masa. ¿Ok? Entonces básicamente es como lo vemos. La probabilidad de un cambio de sabor está relacionada como la superposición que les decía. Un neutrino de electrón es superposición de, en este caso dos, pero en realidad son tres y tiene un ángulo de mezcla. Y además la diferencia de masas. Si las masas son iguales no habría oscilación. Entonces quiere decir que los neutrinos son masivos. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de los neutrinos? Como ya les dije que, por ejemplo, el electrón tiene dos hermanitos más pesados. Uno es mucho más pesado en realidad, otro es medianamente ligero y el electrón es muy ligero. Los neutrinos tienen dos posibilidades, que tengamos uno muy pesado con respecto a los otros dos o dos pesados y uno ligero. Entonces, a eso le llamamos jerarquía normal o invertida, aunque la normal está más favorecida por los datos actuales, pues todavía no podemos decir a ciencias ciertas si son normales. Entonces, no sabemos si los neutrinos son su propia antipartícula, cosa que no ocurre con el resto de fermiones. No sabemos cuánto pesa uno de los neutrinos y, bueno, tenemos indicación de que hay violación de ESP y eso es muy importante porque, porque podría ser la explicación de por qué vivimos en un universo hecho de materia y no de antimateria. Entonces, el año pasado el experimento Katrin, que es básicamente desintegración beta, el tritium, intenta medir la masa efectiva del neutrino del electrón. Básicamente, midiendo la colita final de la energía del electrón nos da una información de cuál podría ser la masa del electrón. Entonces, hasta ahorita simplemente pone una cota inferior, superior, perdón, que es del orden de menor a un electrón. Mientras que la cosmología, si el modelo estándar cosmológico es el que es y no hay variaciones, nos indica que la suma de las tres masas de los neutrinos, o sea, esta más esta más esta, debe ser menor de 0.12 el electrón. O sea, mucho más baja que esta. Y no sabemos si el neutrino es su propia antipartícula, que es lo que le llamamos nosotros partículas de mayorana, el resto son partículas de Dirac. La posibilidad de que ocurra otro proceso, o sea, tenemos el decaimiento beta, desintegración beta, que es esto. Tenemos desintegración doble beta, o sea, simultáneamente dos neutrones se convierten en dos protones dentro del núcleo y emiten dos electrones. Y hay la posibilidad no nula de que ocurra desintegración doble beta sin neutrinos. Si eso ocurre, quiere decir que los neutrinos son de mayorana. Entonces, regresando a las masas, como les decía, el bosón de Higgs es el responsable de la masa de las partículas en el modelo estándar, y si ponemos el acoplamiento de cada partícula con el bosón de Higgs, básicamente tenemos una línea recta, todos son lineales. Masa del electrón, que es medio mega electron volt, comparado con la masa del top, son cinco o seis órdenes de magnitud más chiquita, ¿no? Entonces, el electrón es el fermión cargado más ligero. Luego están el quark up y el quark down. Vale. Entonces, como les dije, los neutrinos son menos de un electron volt. Aquí tenemos mega electron volts, quiere decir que si ponemos aquí el neutrino y recibe su masa como todas las partículas, pues su acoplamiento está de los tres, está fuera de escala, ¿no? Muy, muy chiquita. Entonces, visto de otra forma, tenemos el top, el electrón, y muchos órdenes de magnitud abajo están los tres neutrinos. Entonces, ¿por qué están tan pequeñas estas masas? Es una de las cosas a las que me dedico, explicar las masas pequeñas de los neutrinos, o bien porque el acoplamiento efectivo con el Higgs es 10 a la menos 12 y los demás son más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Millones de veces más grandes. Ese es uno de los problemas abiertos. Entonces, una explicación, es un poco técnica, pero básicamente es que los neutrinos sean de mayorana y por lo tanto existe la desintegración de W-beta, es que para darle más a estos, tengamos, tenemos la necesidad de poner dos Higgs en lugar de uno y por lo tanto está suprimido por una escala muy muy pesada. ¿Ok? Vale. Entonces, esto implicaría que los neutrinos son de mayorana y podemos tener desintegración W-beta y desintegración W-beta sin neutrinos. ¿Ok? Entonces, volviendo, ¿de dónde vienen los neutrinos? Esto ya se los había platicado. Y, por ejemplo, tenemos observadores, además de los experimentos que ya les mencioné, hay observatorios que intentan detectar neutrinos de más alta energía. Entonces, para eso necesitan volúmenes muy grandes de algún material. En este caso, por ejemplo, agua. Este Antares está en el Mediterráneo, entonces lo que hace es detectar neutrinos que vienen de abajo de la Tierra. O sea, neutrinos muy energéticos. Lo mismo que IceCube. IceCube está en la Antártida. Lo que hicieron fue meter fotomultiplicadores en el hielo. Entonces, usan el hielo como detector y simplemente para darles una escala es, comparado con la Torre Eiffel, ese es el detector. Y hay un proyecto para hacerlo más grande. Entonces, por ejemplo, en IceCube, esos son los neutrinos que se habían detectado a 2017. Es el flujo de neutrinos, los eventos en 2078 días de toma de datos. Esto continúa y está el plan de extender el detector, hacerlo más grande, meter más tubos. Comparado con la energía de los neutrinos. Si se acuerdan, la energía de los neutrinos de reactor y del Sol son del orden de megaelectrón volts. y aquí estamos hablando de gigas, teras, pera, electron volts, o sea, otra escala de energías. Entonces, ese es el flujo, básicamente. Y es consistente bajo, salvo este pedacito de aquí, que es un pedacito que hicimos para desintegración de materia oscura y neutrinos, es consistente con un índice espectral de neutrinos difuso. Ok, entonces, lo importante quizá para algunos de ustedes que se dedican a ciencias de la geofísica es lo siguiente. Bueno, estos son los neutrinos por energía y de dónde vienen. Los neutrinos del Big Bang pues son muy, muy, muy baja energía, son muy difíciles de detectar, aunque se tiene información indirecta. Están los neutrinos solares, los neutrinos de reactor, los de supernova, etcétera, están en este rango de energías que le llamamos baja energía, que es de megaelectronvolts. Luego están los neutrinos atmosféricos que son de más alta energía y los neutrinos que ahorita vamos a ver que son importantes también para nosotros de alta energía y de muy alta energía. Entonces, estos ya se han detectado en IceCube. Entonces, porque les decía que eran importantes, porque pueden ayudarnos o hacer una complementariedad de otro tipo de física que nos den información sobre la estructura interna de la Tierra. Este es un paper del año pasado, donde dicen, ok, es posible hacer una tomografía de la Tierra usando los datos de IceCube, de neutrinos bastante energéticos, tomando solamente los de energías de orden de Tierra Electron Volts y ellos, pues, con los pocos datos que se tienen, fueron, fue posible decir que, pues, sí, el centro es más denso. Puede parecer un poco que da risa, pero al final de cuentas este es el primer paper que intenta hacerlo y si se tiene un detector más grande o se tiene más tiempo de datos o se tiene más de un detector, eventualmente eso podría dar indicaciones de cómo es la distribución de materia dentro de la Tierra. Entonces, ese es un tipo de cosas que se pueden hacer con neutrinos, además de toda la física que estamos haciendo o la que tenemos interés nosotros los físicos y ese es un campo donde está la física de partículas y la de ciencias de la Tierra pues en contacto. Entonces, esa es una y la otra es que también la Tierra produce neutrinos, entonces como tenemos material radiactivos dentro de la Tierra pues hay neutrinos o lo que llamamos geoneutrinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paper de hace no mucho fue la primera detección de neutrinos que provienen de la Tierra, después hicieron un review, un análisis un poquito con más datos la colaboración de Kamblan en Japón detectando neutrinos terrestres, ¿no? Y este año Borexino que está en Italia básicamente con datos de 3.262 días pudieron decir algo sobre la energía térmica que viene que viene de la Tierra debido a las desintegraciones del del urano y del es el toro, esto no no recuerdo cómo se llama, básicamente detectándolos, entonces lo mismo, ¿no? Ese es el espectro de energías que vienen de esos elementos radiactivos que son los que tiene la Tierra, ¿no? Ya sea en el mantel o en el crust, en la última capa. Borexino en este caso es sensible a los neutrinos que son de aquí para allá, es decir que solamente los que vienen del urano 238 y los del torio 232, ¿no? Entonces no es, no puede detectar los de otros materiales, pero es suficiente para decir algo, ¿no? Entonces está localizado aquí en Gran Saso bajo básicamente una montaña y se en un túnel y ahí tienen un montón de experimentos bajo tierra, no solo de física sino de otras cosas también, materia oscura también. Entonces lo que pudieron decir ellos es que pueden descartar algunos modelos que dicen que la potencia de la tierra, la energía térmica, que sea mayor de 2.4 terawatts están excluidos. Entonces es un resultado importante y lo mismo, si hay más detectores eventualmente de este tipo, que básicamente es con centrador líquido y que sean más grandes y localizados en diferentes puntos del planeta, pues se va a poder decir más cosas, ¿no? Entonces otra ejemplo de cómo se empiezan a tocar diferentes áreas de la física y de las ciencias en general. Entonces a mí en realidad me interesa más bien la física de neutrinos porque nos puede decir cosas como qué es la materia oscura o cómo interacciona con la materia oscura, también de por qué estamos en un universo de materia y no hay antimateria, no la vemos. Entonces para mí lo importante es esto, pero lo demás también es importante como ya lo mencioné antes. Entonces hay otro tipo de experimentos relacionados con neutrinos. Recientemente en 2017 se se midió por primera vez lo que llamamos dispersión coherente y elástica de neutrinos por un núcleo. Entonces para eso necesitas neutrinos de baja energía y la interacción es del neutrino con el núcleo como un todo, no es con el neutrón o el protón o con los quarks. Y bueno, este es un tema que ahorita está un poquito caliente. Ese es un experimento futuro que es básicamente un acelerador produce un hace neutrinos y 1300 kilómetros lejos de la producción se detecta. Entonces ahí van a poder explorar la propagación de neutrinos en la Tierra. Ese es un ejemplo, hay otras propuestas y otros corriendo como en el ejemplo de Japón también ahí son como 700 kilómetros. Está también ya el CERN y Gran Saso. Del CERN mandan neutrinos a Gran Saso. Entonces es un área bastante activa. Otros experimentos son desintegración beta para medir la masa de los neutrinos, desintegración doble beta y doble beta sin neutrinos para intentar dar con la respuesta de si los neutrinos son partículas de Dirac o son partículas de Majorana. Y por ejemplo aquí en el IFUNAM y en el ICN también del UNAM hay algunos investigadores que se dedican a búsquedas experimentales de neutrinos W-beta y cogida neutrinos núcleos scattering. Alexis Aguilar en particular también ha trabajado mucho tiempo en experimentos con reactores así así que si tienen dudas de esos tipos de cosas también los pueden contactar y pues espero haberlos convencido de que los neutrinos son importantes no solo para los físicos sino para hacer otro tipo de ciencias ¿no? Entonces queremos seguir detectándolos y seguramente vamos a seguir detectándolos porque en comparación con otro tipo de experimentos los costos no son tan altos ¿no? Y pueden dar muchas sorpresas. Y lo que a algunos interesa también pues algunos noveles por ahí algunos experimentales ¿no? Entonces muchas gracias con esto ya puedo concluir Muchas gracias Eduardo por esta interesantísima plática tenemos un par de preguntas hasta ahora una de ellas la primera es de Primoz Kaidish él además de darte las gracias por este interesante seminario menciona algo que de alguna manera ya mostraste en una de las últimas gráficas pero a lo mejor puedes abundar un poquito más la pregunta es ¿cómo se compara la intensidad del flujo de neutrinos producidos en la tierra con los que provienen del sol los pueden medir en experimentos sí de hecho uno de los problemas es ese el flujo que proviene de la tierra es órdenes de magnitud más chiquito que el que proviene del sol obviamente la tierra está más cerca del eléctrico está inmerso en la tierra pero el número de neutrinos solares es muy grande también las energías son diferentes de los neutrinos entonces uno lo puede ver el hecho de que los experimentos de neutrinos solares hayan detectado los neutrinos del sol hace mucho tiempo y los de neutrinos de la tierra se detectaron hace no mucho tiempo hace menos de 10 años por primera vez tiene uno que ver con los umbrales de energía de estos neutrinos y con el flujo muy bien muchas gracias por otro lado alberto flández pregunta tiene sentido decir que los neutrinos validan la teoría de supercuerdas no la teoría de supercuerdas es una teoría que obviamente es una extensión del modelo estándar o intenta más bien reproducir el modelo estándar tampoco la contradice pero así como validarla pues tampoco si hay escenarios donde hay uno muy loco donde creo que es un una propuesta de ni marca ni a med y compañía donde hacen una compactificación del modelo teoría de cuerdas tiene más dimensiones que el modelo estándar y hay miles de conjeturas el caso es que dicen ellos bueno si nosotros compactificamos el modelo estándar quiere decir que los neutrinos tienen que ser partículas de irak pues no sé si tiene mucho sentido compactificar el modelo estándar y eso pero aparte de eso no puedo decir mucho más pero claro en teoría de cuerdas pues tú puedes o sea básicamente lo que uses es explicar o obtener el modelo estándar mediante la compactificación etcétera pero más de eso no puedo decir muy bien muchas gracias vamos a esperar un momento a ver si llegan más preguntas mientras tanto yo quería hacer una hace unos minutos nos dijiste que tú estabas interesado en los neutrinos porque también podían decirnos el por qué aquí en la tierra bueno en el universo en el que nosotros vivimos la antimateria no está de tan fácil detección no sé si podrías abundar un poquito en palabras simples en esto en cómo se usarían los neutrinos para ver por qué aquí no hay antimateria sí aquí en las cosas que sabíamos y no sabíamos aquí lo mencioné para producir básicamente lo que suponemos es que el universo al principio era pues homogéneo etcétera entonces uno esperaría que hubiera la misma cantidad de materia antimateria si las condiciones iniciales fueron así entonces para poder explicar de por qué hay un desbalance de materia antimateria es necesario entre otras cosas violación de lo que llamamos carga y paridad violación de cp entonces la que existe en el modelo estándar que es la de los quarks que se ha medido muy bien no es suficiente para producir la asimetría observada entonces los neutrinos pueden tener esta violación de cp y hay escenarios no lo mencioné aquí pero llamamos leptogénesis que es básicamente uno produce una asimetría en leptones básicamente si los neutrinos son de mayorana quiere decir que hay una componente estéril de neutrino que es muy pesada entonces estos en el universo temprano se desintegran en leptones que conocemos leptones ligeros y y y y y esto si tenemos violación de cp puede producir una asimetría entre leptones y antileptones que eventualmente cuando el universo evoluciona y llegamos a la a la transición de fase de electrodébil un poquito antes se transfiere a asimetría en variones o sea entre quarks quarks y anticuarks porque al final lo que vemos es lo que llamamos materia variónica que son variones que son protones neutrones etcétera de lo que estamos hechos entonces los neutrinos podrían ser la clave para para explicar este fenómeno este fenómeno a través de una asimetría producida en leptones primero entonces necesitamos violación de cp aquí la hay necesitamos una la desintegración de una partícula pesada aquí la hay fuera del equilibrio aquí la hay entonces todas las condiciones impuestas por saharoba hace tiempo se dan en en modelos con generación de masas de neutrinos de mayorana básicamente muchas gracias respuesta intenta ser corta sí bueno es un tema bastante complejo llegó otra pregunta que está haciendo Héctor Durán Manterola y él nos pregunta se puede hacer una radiografía de la tierra con neutrinos bueno es lo que intentaron hacer aquí que es básicamente viendo el flujo de neutrinos que viene de arriba básicamente el detector está aquí el que les mostré aquí está en la Antártida es en la Antártida aquí está muy lento entonces lo que hacen es usar neutrinos súper energéticos para ver si hay un perfil de densidad en la tierra dependiendo de la desviación del ángulo asimutal pues esperan ver una desviación y es lo que incluyen ellos en este básicamente con los datos que se tienen de Ice Cube obviamente esta física va a seguir más datos tienes más preciso pueden hacer estos estas aseveraciones es un tema bastante actual este artículo es del 2019 Ice Cube es reciente y pues seguramente van a poder utilizar también datos de otros experimentos como el que mostré que están en el Mediterráneo Antares y otros proyectos que por ejemplo la la extensión de Ice Cube bueno yo soy experto más bien de la parte teórica pero como sé que la audiencia aquí es un poquito más general intenta hacer una charla un poquito más bien intentar mostrarles que los neutrinos son interesantes e importantes la próxima semana voy a dar una charla de lo que hago realmente de trabajo en Puebla por si alguien está interesado que son modelos para neutrinos masas de neutrinos materia oscura cosas de esas muy bien y dónde va a ser esa charla es en la web un grupo hay de teóricos que muy bien pues el público esté interesado podrá seguir con la plática ya en temas más teóricos como el doctor peinado lo comenta no han llegado más preguntas quizás pues restaría nada más darte las gracias y pues nos dio mucho gusto que estuvieras aquí en el seminario del instituto de geofísica el día de hoy creo que para todos fue muy interesante y pues de nuevo gracias y antes de despedirnos dar las gracias también al equipo tras balinas que cada dos semanas nos está apoyando para poder llevar estas charlas al público los invitamos los invitamos a que nos acompañen el martes 30 de junio donde tendremos otra interesante plática muchas gracias Eduardo gracias por la invitación de nuevo siempre es bueno ver cosas más generales e intentar ver cómo convences a la gente de que eso es importante claro no bueno pues toda la ciencia es importante y son temas apasionantes